¿Pero qué significa esto para el bolsillo de ustedes, los estadounidenses? Nos conectamos con el economista y asesor financiero, José Ángel Arámbula, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Como economista, igualmente, cuéntanos, ¿cuál es tu primera reacción ante esta bajas en las tasas de interés? Bueno, estamos contentos. Yo creo que allá en casa todos están contentos. Este medio punto porcentual nos ayudará a agilizar el capital, hará que el dinero, que el crédito sea más barato y de esa manera pagar nuestras deudas o igual entrar en bolsa. En sí, esto va a hacer que la economía surja, que carbure mejor. ¿Y en qué lo vamos a ver más descifrado o en dónde lo vamos a ver en ese más impacto para la gente que está en casa en su día a día? ¿Cómo le beneficia esto? Bien, hablar de que si tienen préstamos personales, préstamos estudiantiles, préstamos de hipotecas y en tarjetas de crédito, estaríamos viendo un paliativo de medio punto porcentual. Esto, sin duda alguna, va a hacer que nosotros podamos hacer más gastos. Y hay que hablar que el consumo equivale dos partes del Producto Interno Bruto de la economía en total. Y esto, entonces, nos va a hacer que carbure mejor y que funcione mejor. Estamos viendo por cinco meses consecutivos que se nos venía abajo el empleo. Esto puede inyectarle capital a la economía y, de esa manera, que no se nos venga esa recesión que muchos han temido. José Ángel, si tenemos algún tipo de deuda, ¿en cuáles nos enfocamos primero en saldar? Con esta baja de interés, ¿son tarjetas de crédito, una hipoteca, un préstamo? ¿Cómo nos organizamos en el hogar? Bueno, hay que, sin duda alguna, hacer una lista de todas esas deudas. Y, bien, hay que pagar la que tenga un saldo menor. De esta manera, nos motivaría al saldarla antes y decir aquí, como noticia, decir que la Reserva Federal no solamente nos bajó estos 50 puntos bases, sino que nos anunció de que al final del año podrían ser otros 50 puntos bases. Y para el siguiente año todavía se habla de un punto porcentual. Entonces, el ciclo de hacer el dinero restrictivo para acabar con la inflación ahora vuelve a bajar después de cuatro años y medio. Y, de esta manera, nos va a ayudar a todos. Se hace el anuncio el día de hoy. ¿Qué tan pronto las personas pueden empezar a ver estos impactos en su bolsillo o en sus préstamos? Bien, la expectativa de reducción ya se había visto, por ejemplo, en las hipotecas que habían bajado de un punto de su nivel más alto en 11 meses de 8% hasta el 6.15%. Esto indica que ahora ya nos bajó el 5.65%. Y, bien, decir de que ahora ya lo tenemos, que todas esas tarjetas de crédito hay que pagarlas lo más rápido posible. Perfecto. Pues muchas gracias por este análisis. Por supuesto, pendientes de esos cambios que se esperan que hayan a partir de ahora hasta el fin del año, ya que es un incentivo, sobre todo en los bolsillos del hogar. Muchas gracias por esa explicación. Así es. Buen día.